Bueno, Marco Saga, felicitaciones y bueno, por tercer año consecutivo te quedas con la Doble Lago. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, gracias a Dios se me dio nuevamente. La cuarta en mi historial y tercera consecutiva, así que la verdad que más que nada feliz por por ahí estar, demostrar que uno está vigente, ¿no? La primera la gané hace seis años y bueno, y es lindo por ahí seguir, esto te motiva para por ahí uno darse cuenta que por ahí haciendo las cosas bien, entrenando y cuidándose, uno puede, a mis 37 años, poder seguir ganando una general, ¿no? Ayer una etapa durísima, mucha subida y hoy a la vuelta también una etapa bastante dura, pero sobre todo muy técnico sobre el final, ¿no? Con la parte en la bajada ahí atrás de la perrera. Sí, 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 este año se optó por eso, por un trayecto nuevo al final y la verdad que se hizo una carrera muy rápida, a pesar de que esa era parte de ripio y trabada al final, pero bueno, había que cuidarse, ¿no? En la bajada y en la parte de ripio dura, ¿no? Y bueno, sabía que llegando con el segundo se me daba la general porque estaba con ocho segundos de ventaja. Bueno, ahora ya descansar y ¿cómo sigue tu año? Y bueno, si Dios quiere, el otro fin de estoy corriendo aniversario manquinchado en Río Negro, dos etapas igual que esto, y bueno, y después otra carrera en homenaje a Juan Pablo Sechi en Lagopuelo, y de ahí, bueno, descansar un poco y ya queda el último mes para el 5 de mayo, Río Pinto, la carrera que por ahí muchos apuntan a esa, así que la verdad que vamos a tratar de dar lo mejor como siempre. Gracias Marco. No, muchas gracias.